Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, el gobierno decretó tres días de duelo por la muerte del rector de la UNAM Managua, Elmer Cisneros Moreira. Además, se le otorgó el título de doctor honoris causa en educación, ciencias y humanidades y se le entregó la orden policía nacional en grado de gran oficial. Autoridades de salud informaron que están preparadas para dar inicio al plan verano 2015. Se instalarán 215 puestos móviles del MinSA en balnearios y puntos de actividades religiosas. En internacionales, el fundador de Twitter ha recibido amenazas de muerte de parte de yihadistas. Tanto Jack Dorsey como los trabajadores de la empresa están en la mira del Estado Islámico por eliminar las cuentas de algunos de sus miembros. En deportes, la prensa inglesa asegura que Pep Guardiola podría reemplazar a Manuel Pellegrini. El diario The Sun publicó que se le hizo una millonaria oferta al español para dirigir el Manchester City. En fama, Luis Enrique y Alejandro Filio participarán en el Teletón. Otros artistas extranjeros que se presentarán serán Pablo Montero, Alexander Hacha y los hijos de Ricardo Montaner, Mau y Ricky. Para esta y otras informaciones ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.